Hola de nuevo chicas, chicos. Vamos a hacer hoy otro ejercicio sobre el umbral de rentabilidad. En este caso es un ejercicio sacado de los exámenes de selectividad del año 2015. Es un ejercicio sencillito pero completo porque nos piden calcular la gráfica. Bueno, vamos a ver el enunciado. Nos dice, la empresa Bike fabrica bicicletas, soportando un coste variable unitario de 100 euros por bicicleta. Vamos a empezar a poner datos, ¿vale? Coste variable unitario, 100 euros la unidad. Luego nos dice, siendo el precio de venta por unidad de 200 euros. Bueno, ya tenemos otro dato. Precio, 200 euros la unidad. Las ventas de bicicletas este año han sido de 6 millones de euros. Por tanto, en este caso no nos están dando las unidades de bicicletas vendidas, sino el total ingresos, las ventas de bicicletas, ¿vale? Otro dato. Tenemos ingresos igual a 6 millones de euros. Mientras que los costes totales de fabricación han sido de 4 millones 800 mil. Los costes totales han sido de 4 millones 800 mil. A luz de los datos anteriores nos dice, ah, ¿cuántas bicicletas debe de vender la empresa para obtener un beneficio de 100.000 euros? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es completar datos, porque aquí nos faltan datos, ¿verdad? ¿Qué dato nos falta? Nos falta el dato de la cantidad. ¿Qué cantidad se vendió? O sea, por ejemplo, nos faltan los costes fijos, ¿vale? Para poder calcular los costes fijos también necesitamos la cantidad, ¿vale? Entonces, ¿de dónde puedo sacar la cantidad? La cantidad la puedo sacar de aquí fácilmente, porque sabemos que los ingresos son iguales a P por Q, ¿sí? El precio lo tenemos y los ingresos también lo tenemos, ¿no? Entonces, tendríamos que 6 millones, nos interesa calcular la Q, por tanto, la P que está aquí multiplicando pasaría al otro lado dividiendo, el precio son 200 euros, de aquí saco la Q. Entonces, la Q para esos costes totales es de 30.000. Ya tengo un dato que me hace falta para calcular los costes fijos. Entonces, ahora, sé que los costes totales es igual a costes fijos más costes variables unitarios por Q. Costes totales, 4.800.000. Igual a costes fijos más los costes variables unitarios, son 100 euros la unidad, por la cantidad que son 30.000. De aquí saco esto que está aquí sumando, lo paso al otro lado restando, entonces tendríamos que 4.800.000 menos 30.000 por 100 serían 3 millones, esto es un menos, 3 millones. ¿De acuerdo? Esto sería igual a los costes fijos. De aquí saco que 1.800.000 es igual a costes fijos. Y ya tengo todos los datos que me hacen falta. ¿De acuerdo? Entonces ahora me dice, en el apartado A me dice, ¿cuántas bicicletas tiene que producir para que el beneficio sea de 100.000 euros? ¿Sí? Entonces, si me dice que el beneficio son 100.000 euros, sabemos que el beneficio es igual a ingresos menos costes totales, en cuyo caso son costes fijos más costes variables unitarios por Q. Entonces, de aquí sacamos que 100.000 euros sería igual a P por Q, en este caso son 200, la Q es lo que tengo que calcular en este caso, menos los costes fijos, ya los hemos calculado, 1.800.000, menos los costes variables unitarios, que también los tenemos, que son 100 por la cantidad. ¿Vale? Entonces, ahora tenemos que dejar todo lo que tiene Q a un lado, lo que no tiene Q al otro. Este 1.800.000 que está aquí restando, pasaría al otro lado sumando. Entonces, 100.000 más 1.800.000 de los costes fijos sería igual a 200Q, menos 100Q, me quedan 100Q. De aquí saco que la cantidad para poder obtener 100.000 euros de beneficio será igual a 100.000 más 1.800.000, serían 1.900.000. entre los 100 que están aquí sumando, pasan al otro lado dividiendo. Bien. A ver. 100. De aquí saco que la Q va a ser igual a 1.900. ¿De acuerdo? Ahora nos pide, calcule el umbral de rentabilidad. Entonces, en el apartado B, voy a poner aquí un poco separación, en el apartado B nos pide el umbral de rentabilidad. ¿A qué es igual el umbral de rentabilidad? El umbral de rentabilidad es igual a los costes fijos entre el precio menos el coste variable unitario. Por tanto, coste fijo lo tenemos 1.800.000 entre el precio que son 200 menos coste variable unitario que son 100 de aquí nos queda, aquí abajo queda 100 1.800.000 voy a coger la calculadora para no equivocarme. 1.800.000 entre 100 que me queda abajo, aquí nos quedan que el punto muerto o punto de equilibrio o umbral de rentabilidad son esto es un 18, ¿vale? son 18.000 unidades y ahora en el ejercicio nos dice realice una representación gráfica de lo anterior con los siguientes niveles inactividad punto muerto y unidades vendidas aquí me ha tenido que faltar un cero, ¿verdad? efectivamente estos son 19.000 unidades perdón, ¿vale? aquí me he equivocado 1.900.000 entre 100 son 19.000 unidades ¿de acuerdo? y el umbral de rentabilidad son 18.000 unidades entonces vamos a representar gráficamente todo esto que nos están pidiendo dibujamos el eje de la X el eje de la Y en el eje de la X siempre vamos a poner la cantidad y en el eje de la Y vamos a poner euros entonces acordaros ¿cómo empezamos a representar gráficamente? lo primero que dibujamos es la recta de los costes fijos acordaros por favor los costes fijos siempre como son una constante va a ser una recta horizontal y paralela yo siempre os pongo estas dos rayitas para que sepáis que la recta de los costes fijos es una recta paralela al eje de la X ¿en qué punto están los costes fijos? en el que hemos calculado un millón ochocientos mil este punto ¿de acuerdo? nos pide que representemos el punto de inactividad la inactividad es producción cero venta cero por tanto este es muy fácil este es el punto de inactividad que sería el punto cero cero este ¿vale? una vez que hemos dibujado la recta de los costes fijos tendremos que representar la recta de los costes variables la recta de los costes variables ¿de dónde sale? si yo fabrico cero esta es la recta de los costes variables costes variables unitarios por Q si fabrico cero mi coste variable total será cero por tanto la recta de los costes variables siempre va a salir del punto cero cero y va a tener pendiente positiva puesto que a medida que se incrementa la cantidad producida aumentan los costes ¿vale? entonces esta es la recta de los costes variables totales ahora tendría que dibujar la recta de los costes totales la recta de los costes totales de dónde va a salir si fabricamos cero los costes variables totales van a ser cero por lo tanto los costes totales serían igual a los costes fijos entonces la recta de los costes totales siempre va a salir del punto en este caso un millón ochocientos porque como mínimo tendremos esos costes y será una recta paralela a la de el coste variable total ¿de acuerdo? y aquí voy a poner tres rayitas para diferenciar que esta recta es paralela a esta ¿qué recta me falta por dibujar ahora? ahora mismo me falta por dibujar la recta de los ingresos totales acordaros la recta de los ingresos totales también parte del punto cero cero porque si vendo cero unidades aquí tengo la fórmula ingresos igual a p por q si vendo cero p por cero cero por lo tanto los ingresos serían cero así que siempre va a partir también del punto cero cero pero siempre va a tener una pendiente superior a la del coste variable porque el precio va a ser superior al coste variable unitario por tanto tendrá una pendiente superior la podríamos poner así por ejemplo ¿vale? esta sería la recta de los ingresos este punto en el cual se cortan la recta de los ingresos y la recta de los costes totales es el punto de equilibrio o umbral de rentabilidad en este caso hemos calculado que el umbral de rentabilidad son 18.000 unidades ¿de acuerdo? aquí lo tenemos en este punto es importante que dejéis reflejado que en este punto el beneficio es cero porque el umbral de rentabilidad representa el punto a partir del cual la empresa puede obtener beneficios pero nos pide que también representemos las unidades vendidas ¿cuánto ha vendido la empresa? pues lo que nos hemos calculado en el apartado A que eran 19.000 unidades entonces voy a hacerlo un poco exagerado ¿de acuerdo? las proporciones no son buenas imaginaros esta es la Q 19.000 ¿vale? entonces ¿cuáles serían estos puntos? para la cantidad 19.000 tendríamos que sustituir 19.000 en la recta de los costes totales voy a poner aquí los costes totales serían igual a los costes fijos que son 1.800.000 más los costes variables unitarios que son 100 por 19.000 de aquí saco que para 19.000 unidades los costes totales serían de 3.700.000 ¿de acuerdo? entonces este punto este punto sería 3.700.000 ¿y cuál sería este punto en el que cuántos serían los ingresos para 19.000 euros? pues lo hemos calculado hemos calculado que para 19.000 unidades el beneficio son 100.000 por lo tanto esta diferencia entre los ingresos y los costes totales son 100.000 euros por tanto esta cifra son 3.800.000 y para quedarnos tranquilos lo vamos a comprobar y vamos a sustituir en la recta los ingresos son P por Q P son 200 euros por 19.000 unidades que tenemos aquí la cifra y aquí tenemos que los ingresos serían igual a 2 por 19 38 ponemos los ceros y aquí tenemos 3.800 ¿vale? que es justo la cifra que hemos calculado aquí ¿de acuerdo? pues ya tenemos resuelto el ejercicio ¿vale? no tiene mucho más misterio calcular primero los datos que nos faltan que en este caso nos faltaban los costes fijos luego sustituimos en la fórmula del beneficio para poder calcular la cantidad que nos conceda un beneficio que era el dato que nos pedían cantidad para un beneficio de 100.000 y luego la representación gráfica es muy sencilla acordaros primero dibujamos costes fijos que es una recta horizontal paralela al eje de la X luego dibujamos la recta de los costes variables que es una recta que parte del punto 0.000 siempre si fabricamos 0 los costes variables totales son 0 y es una recta con pendiente positiva porque a medida que aumenta la cantidad aumentan los costes variables totales luego dibujamos la recta de los costes totales que siempre va a salir del punto del coste fijo porque como mínimo tendremos el coste fijo entonces la pendiente va a ser una recta paralela a la recta de los costes variables totales y por último dibujamos la recta de los ingresos que siempre va a tener una pendiente superior a la de el coste total o el coste variable total ¿vale? le ponemos una pendiente superior en el punto en el que se corta la recta de los ingresos con la recta de los costes es donde tenemos el punto de equilibrio o punto muerto o umbral de rentabilidad recibe los tres nombres en este caso eran 18.000 unidades en ese punto el beneficio es 0 importante que lo indiques en el examen que tenéis claro los conceptos ¿vale? y luego a partir de aquí nos piden que dibujemos los puntos para la cantidad de 19.000 unidades por tanto pues nada dibujar representar sustituir las 19.000 unidades en la recta de los ingresos como hemos hecho aquí en la recta del coste total como hemos hecho aquí y estas cifras 3.700.000 y 3.800.000 representarlos aquí y ya está terminado el ejercicio no tiene mayor misterio ¿de acuerdo? espero que se haya entendido muchas gracias por vuestra atención gracias gracias